Atentos allí al aparato de partidas, tercera carrera del programa. El juez esperando el mejor momento para ordenar la partida. Se dio la partida en la tercera del programa. Lo Rafael con muchos problemas y se está quedando lejos en el último lugar. Viene por la parte de afuera a dominar Prince Nancy. Prince Nancy sacando ahora dos cuerpos de ventaja sobre el ritmo latino que corre en el segundo. Jack Lee Forever acomodado en el tercero. Luego corre Blue Heart, el caballo Doctor Pestana. Y muy, pero muy lejos. Lo Rafael en el último lugar. Tratando de escaparse Prince Nancy. Prince Nancy en la delantera. Ahora el número siete, Jack Lee Forever. Corre bastante abierto. Está corriendo en el segundo. Y ritmo latino anda por la parte interior para el tercero. Cuando se aproxima ya a la última curva. Está dominando y pegadito a la baranda. Caballo Prince Nancy. Prince Nancy en la delantera. Tiene bastante ventaja cuando entraron ya a la recta final. En plena recta final. Prince Nancy domina la prueba. Jack Lee Forever tratará de atropellar ahora por la parte central. Y por la parte interior. Viene el caballo ritmo latino. Pero Prince Nancy trae mucha ventaja. Cuando faltan 120 metros para la llegada. Domina el caballo Prince Nancy. El número diez de punta a punta en la tercera carrera. Les ganó el diez. Prince Nancy ganó la carrera. En el segundo puesto. El número siete. Jack Lee Forever. Tercero ritmo latino. Cuarto Blue Heart. Luego en el quinto. Lord Rafael. Y Doctor Pestana. Arribó en el último lugar. Este Jack Lee Forever. El tercero. 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 Gracias por ver el video.